Le damos la bienvenida a la analista Patricio Carpio, el sociólogo, profesor de la Universidad de Cuenca, sociólogo Carpio. No es momento para salamerías, sin perder la cortesía, pero con firmeza las autoridades de la SUA y Cañar deben afrontar hoy con el Presidente de la República la situación de las provincias australes. Su primera acción debería ser trasladarlo entre Azogues, Cuenca, Santa Isabel por vía terrestre. Quizá esta experiencia conmueva y motive al primer mandatario. Quisiéramos escucharles sobre estos temas. Su micrófono, por favor. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias Gustavo por la invitación. Pues sí, el tema es que cuando necesitamos trabajar con el gobierno codo a codo, es el momento de superar, digamos así, el discurso populista que normalmente lleva adelante el gobierno en las fiestas de fundación, las fiestas conmemorativas de cada cantón, de cada ciudad, donde hace un conjunto de ofertas. Creo que lo fundamental en este momento para SUA y Cañar es declarar una zona de emergencia para solucionar los temas viales. Pues es día a día que nos está pasando estas situaciones de aluviones, del crecimiento de los ríos y de la destrucción de viviendas y de vías. Las vías están dejándonos aislados absolutamente del resto del país y esto no es nuevo, es una cuestión que viene pasando desde hace algún tiempo. Pero ahí también, así como se le exige al gobierno situaciones inmediatas, respuestas a problemas que ocurren, sí hay que llamar la atención, Gustavo, sobre el tema de los gobiernos locales y la competencia que se tiene alrededor de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en relación a la gestión de riesgos. Parece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se quedan en el papel. Pues todo plan tiene dentro de sí, porque es el formato y es obligatoriedad, desarrollar en cada uno de sus ítems el tema de la gestión de riesgos. Sin embargo, los planes no se consideran en la vida cotidiana, en el quehacer de los gobiernos locales y las actividades del ser humano están de los ciudadanos, están afectando los cauces de los ríos, están afectando las zonas de pendiente, las montañas, las... En fin, y eso contribuye a estos acontecimientos fuertes que tenemos en épocas invernales. Entonces, confluyen, confluyen la naturaleza, confluye la ineficacia de los gobiernos autónomos descentralizados, como se los denomina, y confluye además el abandono del gobierno central. Usted ha tocado un punto muy sensible, sociólogo Carpio. Dos, en realidad. Uno es el accionar de autoridades locales. Es evidente, eso lo reconocen todos los analistas, hay una falta de liderazgo en la provincia de la Suay. Se ha perdido la incidencia, el nivel gravitante de la provincia de la Suay en el contexto nacional, y de allí, la poca importancia que se dan a los temas, se lo resuelve con otro ritmo, con otras dimensiones, los problemas de acá, del sur, con respecto a los del norte. Y el otro es el de la planificación. Hay planificación estratégica para la provincia de la Suay. Se conoce qué va a hacer el ministro Cabrera en el periodo de tres años con respecto a la Suay, aunque esto debería planificarse quinquenalmente, en periodos de 10, de 15 años, inclusive no conocemos nada, no hay exigencia por parte de autoridades y de la sociedad civil en consecuencia, pues ellos son nuestros representantes. Aquí, por ejemplo, en la sesión del Cabildo Ampleado, se improvisaron ciertas soluciones, se asfaltará la vieja Panamericana, que se encuentra en un franco estado de destrucción, es lo que se dijo, también la medio ejido Sayahosí San Joaquín, por allí, esgrimió el ministro Cabrera, seguramente en un tema sacado de última hora, el de tratar de revivir ese proyecto de la nueva circunvalación. ¿Pero estará todo esto dentro de algún tipo de planificación, de una ruta estratégica para solucionar los problemas de la Suay? Yo creo, Gustavo, que lamentablemente en el país la planificación a todos los niveles se está yendo para abajo. Esto es evidente en el gobierno central, fundamentalmente, cuando desde el inicio, no sé si de este gobierno o el anterior, pero hay una continuidad, a la Secretaría Nacional de Planificación, que era la SEMPLA, después se le bajó de categoría, ahora es una oficina, una secretaría muy de segundo o tercer plano. Bueno, esos hechos son un indicador, son un indicador de la importancia que da un gobierno a la planificación de un país. Y esto es, digamos, un reflejo del propio concepto del Ejecutivo en relación a este tema de la planificación. Si es que un gobierno de carácter neoliberal considera, por temas ideológicos, que es el mercado quien da las pistas, da las pautas de la organización de la sociedad, entonces la intervención del Estado se disminuye exclusivamente a puntos muy elementales y en la gestión de la obra pública, etcétera, va respondiendo de una manera clientelar a demandas de los gobiernos dependiendo del poder, como usted decía, o de liderazgo que tengan. La planificación en el Ecuador se ha sometido a las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Y esto no lo digo de memoria, sino simplemente hay que revisar cuáles son los puntos claves que están en los compromisos que el gobierno ha asumido con el Fondo Monetario Internacional y las leyes que el gobierno va proponiendo a la Asamblea. Son absolutamente las mismas, son concordantes. Entonces, la planificación estratégica, como usted ha señalado, de corto, mediano y largo plazo, prácticamente no existe. Y eso definitivamente repercute en lo sectorial, repercute en cada uno de los ministerios y no conocemos a ciencia cierta cuáles son los ejes, las líneas estratégicas, los programas, los proyectos, los objetivos que existen en este gobierno para cada uno de sus áreas, más que el discurso minero, el discurso extractivista, el discurso exportador y el discurso mercantil que existe, que vemos todos los días en las presentaciones del presidente Lazo y sus ministros. Y en cuanto a la solución de problemas, de esos problemas reales que nos afectan a... Le decía que estos problemas reales que nos afectan a todos y que afectan de forma tan particular al austro del país deben ser asumidos de otra manera. Gobernar no es un asunto de ir apagando incendios. Un gobierno, como ya estamos recalcando, estamos de acuerdo, un gobierno tiene que tener un plan, un plan estratégico de corto, mediano plazo primero, y segundo, no puede un gobierno resumirse, No puede concentrarse en el día a día en las presiones de un sector, en las presiones de otro sector y en estos casos como estamos viviendo en emergencias. Las emergencias, para eso tiene que haber y de hecho existen instancias que son las de gestión de riesgos, que son las que deben salir en el momento de las emergencias, sobre todo de carácter natural, deben salir y con recursos, con medios humanos, técnicos, con maquinaria, con lo que corresponda, deben salir a resolver inmediatamente, inmediatamente. Entonces, el gobierno como cada vez asume un corte populista, hay alguna situación por ahí y llega a territorio, como dicen ahora, a hacer ofertas. Creo que ahora tiene que venir el presidente a mirar lo que está ocurriendo y yo comparto con usted, sería bueno de que le tengan unas tres horas en carro por las principales vías del Azuay y de Cañar recorriendo. Un recorrido a Azuay, el descanso, Tarqui, Girón, Santa Isabel, sería excelente que lo haga el presidente por tierra. No se le escucha, Gustavo, perdón. Sí, tenemos algún problema de comunicación, le decía que sería realmente excelente que el señor presidente de la república, y muy valioso estas tres horas que usted estima que lo haga por tierra, entre Azuay, el descanso, la zona de Tarqui, que está con serios problemas, Girón, Santa Isabel. Las vías al oriente. Pero estas son cosas que no superan el problema. Como usted señalaba, tenemos un ministro. El ministro es el que tiene que estar al frente de la situación resolviendo los problemas. Y esto se le viene pidiendo insistentemente al señor ministro. Las cámaras lo han hecho, muy modestamente lo decimos también en entrevista la semana pasada con el señor ministro. Le pedimos una planificación integral de la Azuay. Es indispensable que el ministerio lo presente. No sé qué es lo que pasa, estimado Gustavo. No sé cómo catalogan a la provincia de la Azuay, a la provincia de Cañarra, a la provincia de Loja. ¿Cuál es el nivel en el que le consideran? De tal forma que el ministro solo haga declaraciones, pero no haga acciones. Y que eso le dé largas al asunto. Estuve escuchando con atención lo que plantea la comunidad de Molleturo. Y efectivamente, como ellos mismos reconocen, no es solo un problema de Molleturo, es un problema de conectividad entre dos provincias. Si eso no pueden hacerlo a la brevedad posible, no pueden solucionar, ya van varios, yo diría años, porque eso se repite cada invierno. No pueden solucionar eso, pues realmente deben dejar que haya otras personas y que presionen ahí al propio Estado. Imagínese un ministro cuencano que no se empodere del problema y no tenga una gestión lo suficientemente eficiente para solucionar las necesidades de esta población. Pero es el reflejo, es el reflejo de lo que ocurre en este gobierno. Es un gobierno desgobierno. Pasa en otras cuestiones que no nos corresponden. Fíjese usted, y perdone que tome el tema, pero ¿qué gobierno, si no es desgobierno, el hecho de que vaya a Argentina y a Uruguay a plantear que va a importar carne y leche cuando nosotros somos testigos de los productores de leche, de Biblián, de diferentes lados, de Tarqui, etcétera, en nuestra región, cómo se manifiestan dos, tres veces al año regando la leche porque el precio y la producción no está regulada y no hay atención a aquello. Y sin embargo, leche y carne quiere importar. Es un gobierno de carácter mercantilista definitivamente y que no atiende lo que el pueblo y la producción necesiten en este país. Así es. Cerremos a sociólogo Carpio con su punto de vista sobre qué es lo que tendría que hacerse el día de hoy con el señor presidente de la República. Esperemos que esté no solamente el gobernador, que esté el alcalde de la ciudad de Cuenca, que esté la señora prefecta el día de hoy, que asuman sus responsabilidades que le ha dado el pueblo a su hallo para tratar el día de hoy de una manera abierta. Reiteramos, sin de ninguna manera perder la cortesía, pero con total firmeza con el presidente de la República nuestros problemas. Yo creo, Gustavo, que nuestras autoridades deben exigir al gobierno directamente la declaración de emergencia a esta región. Esa es una de las formas para apuntar a que bajo términos legales, gubernamentales, de normativa, etc., se puedan canalizar los recursos inmediatamente. Ese es un tema, pero yo creo que hay algo que nos está pasando. Las organizaciones sociales, la sociedad civil, la universidad, etc., no estamos reaccionando frente a la debacle que está viviendo este país. Ojalá, y creo que así ocurrirá, habrán algunos grupos ciudadanos que estén ahí en la gobernación, al frente, expresando su rechazo al abandono que tiene esta región. Ojalá esto también sirva para tomar conciencia y en las próximas semanas, como he venido diciendo, la ciudad de Cuenca despierte y podamos manifestarnos contra todos aquellos elementos que están afectando a nuestro convivir. Hay un tema final preocupante, sociólogo. El día de ayer hubo problemas en la Universidad de Cuenca. No se permitió a los estudiantes acercarse siquiera al señor vicepresidente de la República. Hubo incluso ciertas amenazas. Tenemos informes de personas de absoluta confiabilidad de que los estudiantes fueron incluso apuntados con armas de fuego allí en los predios universitarios. Esa no es primero la forma de tratar las cosas y es importante que se establezcan canales de diálogo con la sociedad en general. Y en esto tenemos que presentar una queja pública desde que el señor presidente de la República ganó las elecciones. No tenemos acceso más al señor Lazo ni al señor vicepresidente de la República para entrevistas. ¿Ha visto usted algún periodista de la SOAI entrevistando en estas entrevistas de los miércoles al señor presidente de la República? Para nosotros es una tarea imposible desde acá, desde el Austro, pedir que nos atiendan para una entrevista y poder presentar al primer mandatario como medio de comunicación. Pasará lo mismo con el resto de medios de comunicación de la ciudad y la provincia. Lamentablemente es parte también de esa segregación del Austro. Sí, sí, y estas imágenes que usted está mostrando y efectivamente mucho el gobierno de León Fébrez Corderos donde la represión y el militarismo eran pan de todos los días. Este gobierno es por un lado un discurso, un discurso meloso con las ciudades y por otro lado focalizándose en armar y en movilizar las fuerzas de la represión. Yo creo que es un elemento más este de que es un gobierno que cada vez está lejos de la ciudadanía. Yo creo que, como le estoy diciendo, es un elemento más de que para que los ciudadanos y en este caso los jóvenes, la universidad mismo en su conjunto, exprese su rechazo y sea el punto detonante para ir sumando fuerzas y ojalá llevarle con alguna incidencia a que el gobierno tome otras medidas, que tome otra actitud, que sea más democrático, más abierto. Le agradecemos mucho sociólogo Carpio nuevamente, sociólogo Patricio Carpio, profesor de la Universidad de Cuenca y un destacado analista de la localidad.